hola hola cómo están hoy vengo a traerles un moñito que queda muy bien para estas fechas que se aproximan del día de san valentín y es un moño que queda grande es muy fácil muy bonito y es un modelo que se ve diferente a todos los demás vamos a empezar vamos a necesitar dos trozos de listón de un color liso de preferencia este mide 3 pulgadas o 7.5 centímetros y es de 50 centímetros y lo escogí en color rojo para que pues parezca más romántico y dos trocitos de listón estampado este es también de una temática de corazoncitos este mide 36 centímetros 36 centímetros entonces yo aquí ya los uní un poquito por una esquinita los uní para adelantar un poquito pero vamos a empezar vamos a tomar nuestros dos listones los vamos a empatar de esta manera y vamos a unir un poquito aquí un poquito nada más porque como esta parte va a ir cosida pues realmente este es para facilitarnos un poquito el trabajo bueno una vez que tenemos esto vamos a voltear nuestro nuestros listones y vamos a medir de aquí acá 22 centímetros yo ya los medí 22 centímetros y aquí vamos a marcar con nuestro encendedor este trocito para que no se nos pierda una vez que ya está marcado vamos a situarnos en este doblez y vamos a doblar hacia arriba ven cómo está lo doblamos hacia arriba exactamente donde hicimos nuestro nuestra marca de los 22 centímetros esto va a ser nuestra guía una vez que doblamos este que está solito que es la parte que no está doble la vamos a pasar hacia esta esquina y vamos a presionar aquí tantito bueno ahora esta parte que está doble que nos sobra vamos a doblarla también hacia nosotros de manera que el estampado se note y la vamos a llevar aquí justo en medio y también la vamos a unir en esta esquinita es decir aquí tengo agarradas todas las esquinas vamos a tratar de que esto se empareje de esta manera y en esta parte mientras preparamos nuestra aguja y nuestro hilo vamos a poner una pinza o si quieres puedes poner un alfiler bueno aquí está nuestra primera mitad del moño entonces yo aquí ya tengo preparada una aguja con hilo y vamos a pasar a hacerle una costura aquí tenemos que asegurarnos de agarrar todos los extremos que no se nos vaya a ir algún pedacito que no se sujete para que no se nos vaya a deshacer una vez que ya pasamos costura pues vamos a aquí asegurarlo muy bien esta parte bueno ya tenemos una mitad ahorita no hagan caso de cómo se ve esta mitad la verdad ahorita vamos a acomodar la súper bien para que se nos vea bonito esta es nuestra mitad pero ahorita vamos a darle la forma vamos a pegar unos cuantos pedacitos para que se vea mejor nuestro moño vamos a hacer el la otra mitad la otra mitad es básicamente lo mismo pero para que nos quede encontrado y no nos quede así diagonal si nos quede simétrico vamos a hacer simplemente vamos a cambiar el sentido de igual manera yo aquí ya me di los 22 centímetros vamos a hacer en esta parte hacemos el mismo paso en esta marca de los 22 centímetros doblamos hacia arriba pero en la orejita derecha hicimos este movimiento en la orejita izquierda vamos a hacer el movimiento al sentido contrario en lugar de llevarlo para acá lo vamos a llevar para acá y aquí lo vamos a agarrar y esta parte en lugar de llevarla hacia acá vamos a llevarla hasta este lado igual manera nos metemos aquí en medio y aquí lo detenemos aquí nos ayudamos de una pincita sería esta y vamos a pasar costura por aquí todo esto bueno ya tenemos la otra orejita aquí en este lado vamos a acomodarlo así les digo que todavía no está terminado ahorita vamos a darles los topes finales pero mientras vamos a pegar estas dos gajitos de una vez nos vamos a apoyar de silicón caliente en este caso voy a poner tantito silicón en esta parte aquí y lo voy a juntar con el centro de mi otro bajito unos segunditos ya está casi seco y bueno aquí lo que vamos a hacer es empezar a acomodar nuestro moño para que se vea de hecho aquí yo lo que hago es ponerle tres puntitos de silicón aquí le voy a poner silicón aquí para que este este listón estampado se pegue a liso y a su vez lo voy a pegar acá para que mis orejitas quede una dentro de otra vamos a hacerlo de una vez aquí y a su vez este cajito lo voy a pegar acá de esta manera también de este lado voy a pegar esta orillita aquí ya a su vez una vez que ya está pegado de esta manera vamos a quitarle todas estas barbitas de silicón que se le hacen ya está listo para pegarle la pinza y ver qué centro vamos a ocupar van a ver ahorita cómo va a quedar terminado va a quedar súper bien vamos a ocupar una sin una pinza de las más grandes que existen que son de las de 7.5 centímetros vamos a pegarlo aquí vamos a buscar un listoncito que le quede vamos a poner el centro con este listoncito como blanco tornasol y ahorita van a ver cómo va a quedar aquí tenemos el moño aquí es momento de acomodar de quitar las barbitas de pegamento vean qué bonito se ve está grande está vistoso queda muy ad hoc con estas fechas y bueno vamos a terminar este moño con este centro que está muy bonito creo que le da mucha vista a pesar de que los corazones son dorados y negros los corazones son dorados y negros creo que al ser un color metálico queda muy bien y vamos a pegar exactamente aquí en el centro y queda terminado nuestro moño queda muy bonito se los voy a enseñar un poquito más de cerca vean queda muy padre muy bonito grande es un moño grande aquí yo ya hice otro se los voy a enseñar este es como color morado pero este listón es de la torre eiffel tiene aquí a cupid unos moñitos también es un moño muy siento yo muy romántico vean cómo se ven estos moños creo que quedan muy bonitos muy vistosos muy grandes se ocupa básicamente un metro de listón liso y unos 70 centímetros un poquito más casi 80 centímetros de listón estampado un centro y la pinza entonces creo que es muy fácil de hacer muy bonito muy grande este moño queda ahorita lo mido de más de 20 centímetros de largo entonces creo que es una muy buena opción se los dejo aquí para que lo hagan que los vean un poquito mejor con mejor detalle y bueno me despido este es el vídeo del día de hoy espero que les guste que lo hagan y nos vemos en otro vídeo